La palabra de hoy es O las palabras de hoy son Corzo y Abubilla Deuteronomio capítulo 14 versículos 5 y 18 El corzo era un ciervo pequeño parecido a la gacela La alzada del corzo Capreolus Capreolus es de unos 70 centímetros Y su longitud aproximada es de 1.2 metros Solo los machos tienen cuernos Que cambian cada año Durante el verano su pelaje es de color marrón rojizo Y puede que esta sea la razón de su nombre hebreo Yamur derivado probablemente de una raíz Que significa ser rojo No suele ser un animal gregario Puede verse pequeños grupos de 3 o 4 Alimentándose juntos El macho, la hembra Y uno o dos corcinos Las parejas se mantienen unidas durante toda la vida Como es rumiante y tiene la presuña hendida El corzo era un animal aceptable como alimento Según la ley mosaica Deuteronomio capítulo 14 5 y 6 Así lo atestigua La carne de ese animal era una de las que figuraban Con la regularidad en la mesa del rey Salomón Según el libro de primera de reyes capítulo 4 Versículos 22 y 23 La segunda palabra es Abubilla Del hebreo Du-ki-fat Ave de una familia grande de pájaros del viejo mundo Tiene plumaje vistoso Pico largo, angosto y curvado Cresta grande y movimientos raros Se nutre de gusanos e insectos Y habita en nidos sucios Se la excluía de la dieta por ser inmunda Su carne es sabrosa para comer Pero tiene un olor desagradable En Egipto era considerado animal sagrado Como uno de los atributos de Horus Que Dios nos ayude A seguir aprendiendo cada día más De su santa y bendita palabra No, no 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 Gracias.